¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Si sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Hoy vamos a hacer una riquísima tarta Oreo de chocolate. La verdad es que en mi opinión, esta es la receta de tarta de chocolate más fácil del mundo. Solo te hacen falta tres ingredientes que seguro ya tienes en tu casa. Así que, si te gusta ver vídeos de cocina y postres, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte al canal. Ahora sí, empezamos con nuestra tarta de Oreo. Vamos a necesitar solamente 175 gramos de galletas Oreo, sin relleno, 185 mililitros de leche y una cuchara de levadura, también conocida como polvos para hornear. No te olvides que también puedes ver los ingredientes abajo en la descripción. Ahora sí, manos a la masa. Aquí tengo ya mis galletas Oreo a las que ya les he quitado el relleno. Puedes guardar ese relleno para poner como cobertura en la tarta, para hacer cake pops o por qué no, puedes comértelos así sin más. Así que, primer paso, cogemos un procesador de alimentos y vamos a triturar bien todas las galletas. Si no tienes un procesador como este, puedes utilizar una batidora, una licuadora o mismo puedes machacar las galletas utilizando un rodillo de cocina. Las trituramos bien hasta que tengamos una harina de galletas Oreo. Así como un polvillo, ¡qué bien huele! Ahora, vamos a poner las galletas trituradas en un bol y de seguido añadimos la leche. Que si prefieres, puedes usar en su lugar cualquier bebida vegetal. Y vamos a mezclar así bien con la ayuda de una espátula o una cuchara. Removemos, removemos y removemos. Y para que nos quede una masa aún mejor y más lisita para tener un bizcocho súper esponjoso, vamos a batir esta mezcla utilizando una batidora manual. Mira como queda, la verdad es que ya dan ganas de comerla así. Por último, que ya estamos acabando, aunque parezca imposible, solo nos queda poner la levadura química, también conocida como polvos para hornear. Y removemos un poco para incorporarla bien a la masa y tener una mezcla homogénea. ¡Y listo! Ya tenemos la masa de nuestra tarta Oreo de chocolate lista. ¿A que no te esperabas que iba a ser tan fácil y rápido? La ponemos toda en un molde para bizcocho, previamente untado con mantequilla, para que sea más fácil sacar la tarta luego. Limpiamos un poco los bordes, si igual que a mí has manchado un poco. No queremos que esta parte se queme. Y la llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados durante más o menos 30 minutos. O hasta que toda tu casa tenga un riquísimo olor a chocolate. ¡Y listo! Ya está lista la tarta Oreo de chocolate más fácil del mundo. La he sacado del horno, ya se ha enfriado un poco, la he desmoldado y que bien huele. Está súper esponjosa. Para finalizar, le voy a poner un poco de ganache de chocolate para que esté perfecta y todavía más rica. También puedes utilizar crema de vellanas, chocolate derretido, buttercream. Mira qué buena pinta tiene, tan fácil, tan rápida. Vamos a cortar un cacho para ver qué tal ha quedado. Mira, mira qué textura tiene. Si te gustan las Oreos, esta es la tarta perfecta para ti. ¡Riquísima! Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna receta tan rica como esta. Si haces alguna de las recetas del canal, etiquétame en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones. Hasta entonces, ¡hasta la próxima!